El hospital Manuel Mora Valverde en Golfito realizó por primera vez un procedimiento quirúrgico llamado plastía de ligamento cruzado posterior y anterior. El paciente es un joven de 20 años, vecino de esa región y quien tenía una lesión de la rodilla debido a un accidente en motocicleta. Esta cirugía es la primera vez en este hospital y en la zona que se realiza con acompañamiento de profesional del hospital San Juan de Dios en conjunto con el ortopedista de nuestro centro en la cual se aumenta la complejidad de los procedimientos que se realizan a todos los usuarios que necesiten de esta cirugía. Este joven a consecuencia de tener todos los ligamentos rotos quedó con una rodilla completamente inestable y resultaba necesario hacer una cirugía lo más pronto posible. Esa cirugía tardó cerca de tres horas, dividida en dos etapas. En la primera se tomaron los ligamentos buenos de ambas rodillas para después en la siguiente etapa realizar la respectiva construcción. Acá en el hospital de Golfito es la primera vez que se realiza el procedimiento. El procedimiento se llama plastía de ligamento cruzado posterior y anterior. Esto se le realizó a un paciente joven con la ayuda de personal del hospital San Juan de Dios y del hospital de Ciudad Neyli. Y todo esto lo que viene a hacer es fortalecer el hospital a nivel local y ofrecerle un mejor servicio al usuario y con esto evitamos que los pacientes tengan que trasladarse al área metropolitana. Parte del equipo que intervino en el procedimiento está el ortopedista del San Juan de Dios, el doctor Paulo Barbosa, el cirujano vascular del hospital de Ciudad Neyli, el doctor Raúl Sandoval, así como otros especialistas de ese establecimiento médico. Con esto estamos beneficiando a la población de Golfito y dando un mejor servicio de calidad expandiendo toda la oferta que tiene la seguridad social a lo largo y ancho de todo el país. Mediante el trabajo articulado de la Caja Costarricense de Seguro Social, el paciente se recupera de forma satisfactoria. Según señalan los médicos, todavía le queda camino por recorrer para su recuperación. Gracias a la intervención oportuna que se le brindó, se procura permitirle a este joven de Golfito una condición similar a la que tenía previo a la lesión.